En esa casa de María, que me debe estar escuchando y mirando, porque ella me miraba por un televisor chiquitito antiguo del tiempo de Moroño, y lo único que me pidió cuando entré a su casa re humilde, si no le podía regalar un televisor nuevo porque ella me veía mal y me veía mal en ese televisor chiquitito antiguo. Bueno, y después le dimos un televisor, pero primero llegamos con el agua. Y también te digo algo, María. Ahora, la gente de AISA, porque todo esto se pudo hacer también por otra obra que hizo el gobierno, recuperamos lo que era la antigua obra sanitarias que había sido privatizada y que no había cumplido ninguno de los contratos ni ninguna de sus obligaciones. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué pudimos hacer tanta agua potable con las cooperativas de Argentina Trabaja? Porque recuperamos AISA. Es un recuerdo imborrable para mí. Y significa el sentido que siempre, desde muy joven, le di a la política, igual que miles y miles, que como yo en esos entonces, cuando veníamos acá a Ciudad de Beita, teníamos 20 años y trabajábamos en distintos frentes, en las universidades, en los barrios, haciendo trabajos barriales, como también hacen ahora los pibes trabajos barriales, en las emergencias, en las inundaciones, porque entendíamos que llegar a los más vulnerables era el ejercicio de la solidaridad y era en definitiva no solamente un mandato político, era también un mandato cristiano. Muchas veces siento hablar de Dios o del Evangelio, pero a Dios y al Evangelio hay que ponerlo en práctica junto a los más vulnerables y junto a los que más sufren, como dice el Papa y como le explica a él todos los días. Y en el fondo, Perón decía eso. Todos son peronistas y todavía no se han dado cuenta. Pero bueno, no importa. Esto mañana me vale titular diciendo Cristina Sectaria, dice que todos son peronistas. Nada, todos saben lo que quiero decir y lo que quiero significar y que lo digo con mucho cariño y mucho amor, pero además, quién puede pensar que no lo digo con amor y con orgullo, si yo soy peronista y digo que los otros son peronistas, no es con ánimo de ofensa, sino simplemente con ánimo de que alguna vez tal vez entiendan lo que se quiso hacer y lo que quisieron hacer en este país hombres y mujeres como Eva Perón, como Juan Domingo Perón, como Néstor Kirchner, como Alberto Balestrini y como tontos otros miles y miles de argentinos y argentinas que siguen creyendo que la patria es el otro y que merece el sacrificio de todos nosotros para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país mucho mejor del que tuvimos que vivir nosotros. Es importante, muy importante todo el tema de salud y cuando uno compara realmente lo que está pasando en países como Estados Unidos, cuando vemos que hay gente que está discutiendo si le van a dar o no salud a millones de habitantes. Allá en Estados Unidos no pasa lo mismo que te pasa acá que, por ejemplo, vos tenés un problema y caes en un hospital y te tienen que atender. Si no tenés seguro o no tenés obra social o no tenés cobertura paga, no te atienden. Esto es lo que está peleándose en Estados Unidos y lo que no quiere ser un sector importante de la política de allá y están poniendo, bueno, pero las piedras que están poniendo, que no son nuevas tampoco a nosotros, a nosotros también no nos aprobaron el presupuesto en el año 2010 y bueno, tuvimos dificultades pero pudimos salir adelante. Por eso es importante muchas veces cuando uno dice el tema de mayorías y minorías en un congreso, sobre todo cuando tenemos un mundo tan complejo, un mundo tan difícil y un país sometido a tantas acechanzas, fondos buitres. Entonces es necesario realmente no apoyar a un gobierno, apoyar los intereses de un país.